La maneja Alan Rodríguez, este para Tejería, ahora para Winton Fernández, piensa el doble 5 de Boston River, pero se equivoca, la roba Piquerez le queda para el Canario, el Canario adentro para Facundo Torres, ya pasó Giovanni, gran pase, gran asistencia, será asistencia, viene Giovanni, está, tiró, Falcón otra vez, Falcón otra vez, tiene gol, Torre, gol, 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 el Canario, gol, 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 gol de Peñarol, gol de Peñarol, gol de Peñarol, el Canario, cuando no, Agustín Álvarez Martínez, tras un defectuoso, una defectuosa salida de Carlos Valdés, le dejó servida, la pelota en los pies al Canario, con suerte también vale, y es gol para el Carbonero, 16 minutos de la primera parte, Peñarol 1, no está River 0. Otro golazo de fútbol por Galaxia, en la 105.9. Y Peñarol se pone en ventaja, había sido más que Boston River, pelota jugada hacia la derecha, para que picara Giovanni González, llegó a Daria, remató fuerte allí sobre el arco del conjunto de Boston River, tapó el arquero Falcón, y el rebote lo tomó el Canario Álvarez Martínez, que no perdona nunca, y lo quedó con un remate de pierna izquierda, poner en ventaja al Carbonero, que había sido más que su rival. Una gran jugada de Peñarol para llegar a la definición, y encontrar el primer tanto del partido, el fútbol no siempre premia a las mejores intenciones, las que tenía Peñarol, que era llegar con mucha gente contra el arco contrario, a los 16 minutos de este primer tiempo, empieza a inclinarse la balanza favorable al conjunto Carbonero, habrá que esperar, cuál es la respuesta, ya hay plan B, en el equipo que dirige Juan Tejera. Estás escuchando fútbol por Galaxia en la 105.9 y la 14.10, la R y la gran cadena de repetidoras en Uruguay y en el mundo, con el relato de Marcelo Pimienta en una presentación de Antil, Antil, avanzamos juntos, el rey de las tortas fritas. De Álvarez Martínez para Torres, hace un sombrero fantástico y elegante, el número 10, dejándole atrás para Zeppelini, este que la juega para Costa, Costa para Zeppelini, la para Trindade, Trindade para Zeppelini. La cambia para la ubicación de Garica Gelmacher, viene saliendo el conjunto Carbonero del fondo, 25 minutos, de esta primera parte gana 1 a 0, Peñarol aquí en el campeón del siglo, transmite Galaxia, Radio La R y todas las redes repetidoras. Ahora la bola viene para Trindade, Trindade para Canaudio, Canaudio para Piquerez, vaya bajo contra la izquierda, la tiro al medio, viene Torre, gol, 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 gol de Peñarol, Facundo Torres, el pibe de oro. Luego de una gran jugada, el Piquerez por izquierda, una asistencia fantástica, le pegó con pierna zurda y la clavó al ángulo derecho de Falcón, para poner a los 25 minutos el segundo, para el Carbonero que empieza a liquidar las acciones temprano en el partido, Peñarol 2, Monster River 0. Otro golazo de fútbol por Galaxia, en la 105.9. Otra hermosa jugada colectiva de Peñarol por izquierda, llegó Piquerez hasta cerca de la riga de fondo, jugó la pelota magníficamente para Torre, que está jugando en posiciones centrales, y este le dio de primera al sur da Comunía, metiéndole al ángulo superior derecho, neta superioridad de Peñarol, que se expresa en estos dos goles de ventaja, que ya le lleva a Boston River en la mitad del primer tiempo. En una hermosa jugada, tal cual Orfebre, en una pieza exquisita, puso la joya Torres. La tejió todo Peñarol, que sacó de encima esa telaraña de volantes, que ha planteado el equipo que dirige Juan Tejera. Ese segundo para Peñarol, que sigue jugando mejor, que merece ganar el partido, y viene más goles. Estás escuchando fútbol por Galaxia en la 105.9, con el relato picante de Marcelo Vivienta en una presentación de Antil. Antil, avanzamos juntos. Y ahí viene el centro de Winston Fernández, el cabezazo, gol, gol, nadruz, gol, de Boston River, Agustín Nadruz con golpe de cabeza, y viene el centro de la izquierda de Winston Fernández, excelentemente servido. Y entró para cabecear a Agustín Nadruz y dejar sin asunto a Dawson. Un premio que es demasiado grande a mi forma de ver, mal lo que fue este primer tiempo el equipo Sastre. Pero ¿quién le quita lo bailado? 45 minutos de esta primera parte, Boston River 1, Peñarol 2. Otro golazo de fútbol por Galaxia, en la 105.9. El córner bien servido desde la izquierda por Fernández, que eso es lo que cabeceó Nadruz, no lo marcó nadie, defendió muy mal Pegarol esa pelota quieta, y descuenta el equipo de Boston River, algo que no se esperaba en un trámite que le ha sido absolutamente desfavorable. Bueno, lo cierto es que a los 44, casi llegando al epílogo de este primer tiempo, se mete en partido Boston River. Es cierto que llegó poco, es cierto que no la estuvo toda consigo, pero también manejamos en estos micrófonos de Galaxia, que Boston River peleaba, luchaba, y que no cejaba en su empeño de llegar contra la portería de Peñarol. Otra vez más, vuelvo a ver estático, errático, por no decir equivocado, al guardameta Kevin Danson, encontró el descuento, Boston River puede y debe meterse al partido. Estás escuchando fútbol por Galaxia en la 105.9 con el relato picante de Marcelo Pimienta en una presentación de Antil. Antil, avanzamos juntos. Facundo Rodríguez para la venta en CUL, GOL, 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 de Boston River, aprovechando la mala salida del conjunto carbonero, Facundo Rodríguez, el ingresado en el segundo tiempo, tiró al centro del medio y Rubén Bentancur, con toque corto, decreta y dice que a los diez minutos y medio de esta segunda parte, campanazo en el campeón del siglo, Boston River que perdía dos a cero, la empata dos a dos. Otro golazo de fútbol por Galaxia en la 105.9. Había salido mucho mejor el equipo de Boston River a jugar este segundo tiempo, la pelota jugada desde la izquierda por Facundo Rodríguez, la fue a buscar ganándole la posición allí a Cajelmacher, Bentancur, para tocar de primera y poner el dos a dos. Hace instantes había hecho una jugada bárbara y había definido mal, rematando por encima en la horizontal, ahora definió con notable precisión en Saltenio y de esta forma empata el partido, Boston River que perdía por dos a cero y era claramente superado en el primer tiempo. En el último minuto del primer tiempo, cuando el descuento de Boston River ya manejaba que para el segundo tiempo íbamos a tener otro compromiso. No me encandilan las luces de la ciudad, no todo lo que brilla es oro, seguía peleando y seguía luchando, abrazo partido, Boston River buscando mejor suerte en el compromiso. Empiezan a aparecer los desaguisados, no se muestra firme en el fondo Peñarol, aquí un error de Acosta en la salida, que bien que la recuperó la bandera por la zurda, a ojos abiertos y muy atentos, Bentancur, bateó sin remedio a Kevin Dazson. Están partidos de Boston River, ahora están iguales y la suerte no está echada. El goleador puso su firma en el resultado. Firmamos también, ponemos firma al futuro, Comisión Nacional Pro Referendum para derogar 135 artículos de la LUC. 7-4. Va a venir el centro por parte de Trindade, va a intentar cargar con las torres Peñarol, a ver si puede ponerse en ventaja nuevamente, 2-2 estamos, 17 minutos de la segunda parte. Viene el centro de Trindade, cargan varios, rechaza Valdez, penal, penal da Ferreira, penal da Ferreira. La verdad que estamos bastante lejos, queremos apoyarnos en el Toto, en la reiteración, realmente desde el puesto acá de transmisión de Galaxia no había absolutamente nada, pero estamos lejos. Toto, ¿viste algo? No. La pelota se llega sobre el área, es despejada de cabeza por parte de Valdez, pero hay algo que le cobran al número 15 del equipo de Boston River. Freitas. 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 A ver. Sí, hay allí un empujón de Freitas y una caída espectacular de un hombre de Peñarol, que es lo que motiva la sanción del penal por parte de Cristian Ferreira, que en el primer tiempo no había cobrado una mano que se había dado adentro del área del equipo de Boston River cuando el partido estaba 0-0 al comienzo, ¿no? Bueno, lo cierto es que el árbitro cobra un penal que para mí no queda claro. No queda clara la infracción. No ve una mano enorme cuando el partido comenzaba y ve un empujoncito que da la impresión que es lo que ha cobrado el árbitro Ferreira. No me ha gustado el arbitraje de Ferreira, no me convence. Lo cierto es que aquí decretan, a mi entender, un penal de carácter muy dudoso. Sí, la ley de la compensación, quizás, ¿no? Bueno, la acomoda Pablo Cepelini, decime, dale. Tarjeta amarilla para el número 15 en Boston River, Nicolás Freitas. Y para vos, tarjeta de Fusel Cabal para el desilusivo montón de beneficios. Solicitala por el 1-9-7-4. Bueno, muy bien. Gonzalo Falcón le habla a Cepelini, va hacia atrás, ahora dice que Cepelini la acomodó mal en el punto penal, por eso vuelve sobre Ferreira, lo intenta poner nervioso. El corpulento arquero de Boston River que se gana en la tarjeta amarilla, ya era demasiado lo que estaba haciendo Falcón. Lo cierto que en 18 minutos y medio va a rematar Cepelini, va Cepelini, pierna derecha, gol, 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 gol de Peñarol, gol de Peñarol, Pablo Cepelini, de tiro penal, la clavó contra el costado izquierdo del arco defendido por Falcón, ahora sí Peñarol se pone en ventaja, 19 minutos de la segunda parte Peñarol 3, Boston River 2. Otro golazo de fútbol por Galaxia en la 105.9. En su peor momento del partido, Peñarol con un remate sobre el parante izquierdo del arco de Falcón efectuado por Cepelini, se tiró bien al arquero y llegó a estar cerca de tocar con su mano izquierda al balón, Peñarol se pone nuevamente en ventaja, vamos a ver si recompone su fútbol que no había sido ni por asomo el del primer tiempo en este segundo periodo en el que jugó mejor en una sanción muy cuestionada de parte del árbitro Ferreira en perjuicio de Nicolás Freita Peñarol encuentra el penal y el remate inapelable un remate del penal como hay que tirar los penales ahí Cepelini le dio con alma y vida a punto tuvo el guardameta Falcón desde vía esa pelota pero la potencia del remate inexorablemente pedía de tiro red pasó a ganar Peñarol habrá que ver si encuentra la tranquilidad para manejar el partido aunque aún falta mucho Estás escuchando Fútbol por Galaxia en la 105.9 y la 14.10 en la R con el relato de Marcelo Pimienta en una presentación de Antil Antil avanzamos juntos No libera otra vez va contra la raya el centro atrás le queda para Álvarez Martínez ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué definición Canario! ¡Gol! ¡Golazo de Peñarol! ¡Golazo de Peñarol! la paró de pecho y le pegó de bolera con pierna zurda el Canario Álvarez Martínez ahora sí prácticamente para dar cifras definitivas al marcador 41 minutos de la segunda parte el Canario Agustín cuando no Álvarez Martínez Peñarol 4 ¡Mostor Riverdol! Otro golazo de fútbol por Galaxia en la 105.9 Definición estupenda del goleador de pierna izquierda la movilidad de Oliveira desde que ingresó le ha dado a Peñarol otra movilidad otra profundidad y ahí el balón despejado por Valdés hacia el medio de nuevo lo tomó el Canario Álvarez Martínez la paró con el pecho y de izquierda la clavó arriba en el ángulo superior derecho liquida al partido Peñarol que se lleva a los espuntos en los últimos minutos Peñarol había crecido mucho y eso se reflejaba en el accionar sobre todo de un muy eficiente Cristian Oliveira el arco cuando se le hace en chico a todo el mundo a los goleadores parece ser un arco iris Álvarez Martínez la mató de pecho le metió en su brazo montón de gente por el camino la pelota fue a clavarse en el ángulo superior del arco de Boton River Estás escuchando Fútbol por Galaxia en la 105.9 con el relato picante de Marcelo Pimienta en una presentación de Antigla Antil avanzamos juntos la tiene Oliveira allá va contra el izquierdo Oliveira viene robando la pelota por este lado el futbolista Alberti recupera nuevamente Cristian Oliveira la deja para Trindade Trindade que la cambia al medio para Canovio allá va Giovanni por detrás sin embargo la juega para el Canario el Canario para Giovanni Giovanni al medio para Trindade el entró gol gol de Peñarol gol de Peñarol Jesús Trindade pone cifras definitivas al marcador el quinto gol de Peñarol llegó gracias a una gran jugada colectiva esta vez del conjunto carbonero el remate de Trindade que se coló bien abajo del palo derecho de Falcón tenemos 47 minutos de la segunda parte Peñarol 5 Boston River vos partidazo de campeón de siglo otro golazo de fútbol por Galaxia en la 105.9 un gol que viene muy bien a Trindade culminando una gran maniobra colectiva del conjunto aurinegro que con el ingreso de Oliveira mejoró notablemente su producción ofensiva el partido duró hasta el tercer gol de penal de Peñarol hasta ese momento estaba jugando mejor Boston River había logrado empatar el partido y no las tenía todas consigo Peñarol pero ese penal que convirtió a Zeppelini volvió a pegar la tranquilidad volvió a jugar mucho mejor que el equipo de Boston River y el ingreso de Oliveira fue muy importante Estás escuchando el fútbol por Galaxia en la 105.9 con el relato de Marcelo Pimienta en una presentación de Antel avanzamos juntos decíamos que más se le puede pedir a Jesús porque manejó el partido y manejó el trámite del encuentro con un solo volante Peñarol se vino a la cancha Jesús Trindade ha hecho gran tarea en la noche de hoy la corona la termina con un golazo realmente espectacular es el quinto para Peñarol que gana el partido con Coreada ¡Gracias!